¿Favorece o no favorece que los restaurantes o los pubs estén hasta las 5 de la mañana con este protocolo de las 10 personas por mesa? ¿Cómo lo ven ustedes operativamente? Pongo la experiencia de Navidad. No incidió en nuestro operativo la circulación de personas. No se permitió, sí, que se ubique en determinados lugares, tomando bebidas alcohólicas, escuchando música. Es otra la clase de gente que concurre a estos lugares que tiene su protocolo. Claro. O sea, con protocolo no hay problema y eso no hubo problema, digamos. No hubo inconveniente. No hubo inconveniente. O sea que los bares cumplieron. Cumplieron los comercios. Ahora, ¿les exige que tomen temperatura y yo algún registro o no en los bares? Yo no sé cómo es el operativo. Sí, sí. A ver, ¿el operativo en la vía pública? No, no, no. Dentro de los bares. O sea, si hay un bar que no se toma temperatura. Sí, tiene su protocolo, tiene alcohol reducido, rebajado, serio. Y todo lo que se establece, 10 personas por mesa, el distanciamiento. Todo de acuerdo a la capacidad del local. Acá también yo voy a aclarar que, por ejemplo, en la ciudad de Posada, trabajaremos en forma conjunta con control comunal, que se inspeccionará estos locales. Si hay una irregularidad, se procederá a la cláusula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!